Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo fichar un jugador en el modo carrera en el FC24. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar al fin traspasos. Pulsamos. Aquí vemos al fin buscar jugador. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un jugador que queremos ficharlo. Por ejemplo, vamos a fichar a Griezmann. Aquí pulsamos a añadir a la lista de traspasos. Iremos atrás. Aquí seleccionamos menú de traspasos. Aquí seleccionamos a nuestro Griezmann. Aquí como es valor del mercado hay 81 millones de euros. Así que vamos a comprar, por ejemplo, de 90 a 100 millones. Aquí vamos a ofrecer, bueno, aquí vamos a poner los 100 millones, 100 millones enviamos oferta. Bueno, ellos quieren 110 millones y 300 mil euros. Bueno, aceptamos. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es negociarse con el mismo jugador. Tenemos que ahora negociar acuerdo con el jugador ese, Antoine Griezmann. Estamos aquí en un restaurante. Esperamos un poco. Bueno, él quiere sueldo actual 150 mil dólares en el contrato. Bueno, vamos a aceptar todo. Voy a hacer eso rápido para mostrar cómo se fichan los jugadores. Bueno, aquí vamos a cuatro años ficharlos. Bueno, él quiere dos años. Bueno, aquí vamos a poner tres años. Aquí, por ejemplo, afectamos. Y bueno, aquí ponemos el sueldo. Por ejemplo, vamos a poner el 160 mil. Bueno, no. Aquí, 160 mil. Oh, vamos a poner 180 ya. Y aquí, bueno, no. Bueno, no. Bueno, aquí como se ha puesto el sueldo. Y aquí pulsamos la opción continuar. Enviamos oferta. Él tiene que decidir si quiere tener ese sueldo. Y aquí, como vemos, bueno, los negociaciones hayan acabado. Y ahora ya tenemos ese jugador en nuestro club. ¡Gracias! Bueno, además he visto una pequeña presentación de ese Antoine Griezmann. Ahora tenemos que pulsar en continuar, 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 y vamos aquí hacia atrás, y vamos a la plantilla, y ahora tenemos que ir hacia abajo, bueno, ahí queremos hacia abajo, y aquí está nuestro Griezmann, y podemos cambiarlo. Y ya está, bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario, hasta luego.